Piso de vidrio de Zafarrancho. La casa no es que esté muy sucia, en general. En general lo hemos ido manteniendo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ya salen, ya salen y entran. No tienen cogido el truco, la referencia a las jaulas. Se suben arriba y ya luego se apañan. Saben entrar, como lo han aprendido, que listos son. ¿Qué decís? La guerrilla. Malva cogiendo papeles, a lo mejor el que quiere quiere otra vez. La guerrilla aquí constante, porque siempre os hablo. El ganesa, que es el que está arriba, y el antifaz, que es el que está abajo. La madre es malva, y son hijos de diferentes padres. O sea, son hijos de diferentes madres, pero el padre es el mismo. Son hermanos de padres. Son barras, me pasan macho. Y bueno, ¿y qué tenemos aquí? Pues mirad, se ha subido hasta la más alta, encima de los propósitos. El punky, el explorador. Punky, haznos alguna que la antoña. ¿Qué más tenemos aquí? La bañera. ¿Te quiere bañar? No, hace mucho frío, ¿verdad? ¿Te quiere bañar? Antifaz. Te veo súper estresado, tío. Relájate, te debería de tapar la jaula por los lados. Vale, que por lo menos no lo vieses. Relájate, tío. Por favor. Bueno, yo no venía a enseñar esto precisamente. Señor Mustio. Vamos a ver. Me dice usted, sal a la calle. Me gustaría salir a la calle, pero cuando veo cómo tengo la cocina, digo, sea lo que sea, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer en casa. Y sé que me lo quitan un día, este fregado. Pero menudo ha fregado. Señor Musto, siento lo de la conversación de ayer. Bueno, video avance. Se prepara zafarrancho. Esto está que da penita. No sé cómo hemos podido llegar tan lejos, Raúl. Pero se puede. Mira, el lunes hoy, verdurería, frutería. Los menús. Esto es lo que yo como. Bueno, como otras cosas. Señores, les adelanto que en breve, lo que termina es subir este vídeo. Voy a hacer zafarrancho de limpieza de cocina. Si quiere entrar alguien después, que me pida el link. Ya han visto las novedades. Cómo están todos por aquí. Seguimos jugando. He dormido maravillosamente bien. La cama está recién cambiada. No hay nada como acostarse en unas sábanas limpias. He cambiado la almohada también, que me empezaba a molestar. Entonces, empieza el juego. Pero no hay nada. No hay nada ni nosotros. ¡Gracias!